Hola chicos y chicas, amigos, enemigos y enemigas En el día de hoy vamos a hacer un mod que es un poco clásico, ¿vale? Que es de Come Salive, Come Salive Que lo habréis visto en mi canal De que hay de aldeanos, que hay muy pocos Hay humanos Mira, tenéis que encontrar aquí, si es que tenéis el mod, el anillo Ya que me ves, vas a coger todo, ¿vale? No tipo los detalles de estos, pero vamos Esto, ¿vale? Y bueno, ¿qué es esto? Yo no sé muy bien de estas cosas, o sea, de los, de estos, pero vamos Editor de aldeanos, esto se me lo hace más o menos, ¿vale? Esto creo que termina en una pape, pero bueno, mejor que lo tengo Y bueno, estos de esto Buscamos Esto no sonará, pero Y si buscamos esto, ¿qué? Si os suena, ¿eh? Diréis, vamos a crear una diálogo todo feo, caramba Y es, esta es la que aparece en el que yo lo asesiné Que era así, mira ¿Veis? Mirad, es la misma Mirad, es la misma, mirad Es la misma Bueno, eh, pues, esos Que crean de estos Y algunos hay malos como estos Mirad Mirad esto Es mala, esta Esta se va a poner a matar Cuando te llegue el cacho Vamos a guardarla aquí Demuestra ¿Vale? Como se mete un aldeano aquí Vamos a hacerlo Mirad Con esta Que murió Esta es mala suerte Mirad, mirad Ah, pues no Mejor salte de aquí Que si no han muerto No moréis Bueno, venga Pues es que estos son los aldeanos Y esto sería Chicos Espera Espera, eh Como si no hubieses visto nada Como si no hubieses visto nada No hubieses visto nada ¿Vale, chicos? Este sería el chico El más clásico Y esta es la chica Esa no es una chica Bueno, es igual Pues, pues todos estos Por mi aldeano Ni se diferencian Ni se hacen caso Ha habido todos los días Por mi aldeano Estos nunca se han hecho caso Por mi aldeano Estamos Este lingüete No sepa que sirve Para casarse o algo Esto se ha movido Mire, con esto puedes Editar su nombre Espera, primero Estos son los bebés ¿Vale? Imagínate Vamos a un hombre Jacinto Bueno, vamos a poner esto Eh, hormonao Oh, hormonao Hormonao Y a esta Pe-pa Co-ge-su Baño Pe-pa co-ge-su Y bueno Y aquí están Los hijos iban a nacer dentro Bueno, tienen dos minutos En teoría Y con esto se puede llamar a tu familia Porque si no tienes Una suerte Y con esto Lo he dicho Puedes Cambiarlo Imagínate Ese aldeano se llama Mose ¿Vale? Y ahora se va a llamar Hostia Se va a llamar Otro En Rasen Bueno Y Podemos también La introducción De toda Incluso de chica Ahora es el mismo Pero Y creo que aquí puedes Como que Hacer otra skin Y ponerla Pero no sé Imagínate O sea, eres una chica ¿Veis? Aparte de aquí Pero yo creo que son muy grandes En estas introducciones Son de los Como de los normales Pero un poco más Bueno y esto es el Cobsalade ¿Vale? No está aquí Qué pena Pero yo como Una cosa Bueno, aquí está la mala Y aquí vemos Más si ha muerto Una deada No lo voy a usar mucho Porque lo Imaginaos Vamos a matar a esto Con una espada Que no me deje De la vida Con una espada Se vuelve el nombre Chas ¿Vale? Chas Y ahora vamos a poner aquí Y esta chas Eh, no funcionaba También esta varita Eh La cheta No funcionaba También Y veis Le tenemos de vuelta Es como raro Que está ciego Este hombre No lo tiene No lo sé Y vamos a esta Que nos vamos a encontrarnos Pero antes de irnos Vamos a llevarnos A Cristo Cristo Chas Chas Nos lo vamos a llevar Vais a ver Cómo me van a seguir Mirad Es que no me siguen Por lo menos Chas Tiene que venir Chas Se han quedado Pubeados Se han quedado Congelados Ah Por la varita Esta Por la varita Esta Se han quedado Congelados Bueno chicos Os vamos a enseñar El polo Y los chocos También Mira Que me hacen estatua Se han quedado Ya decía yo Que aquí no había Movimiento Bueno chicos Se han quedado Todos congelados Este mira En En Leviton En forma de Leviton Se me da Mira Que curioso Y este Pues bueno Y creo que También este puede Destruir No Subir Ah Eso si Creo que Se desimaginaros Construir Imaginaros Así Lo guardéis No Os guardo Ves aquí No se ha podido Guau Que cosas Estar aquí Ah Que así Recar Que pasa Que mal rollo Que mal rollo Bueno Realizaría Estaría Todo bien Pero bueno Que raro Que por lo menos Aquí no hay Alianos Congelados Pero bueno Recordemos Para otros minutos Vamos hasta A guardarlos Aquí La review Nos ha salido Un poco Chapuceras Ah Que no se Si Se puede Charlar Con los Aldeanos Vale Se puede Es que Solo lo voy a hacer Por eso Me voy a ir Y voy a volver Solo porque Veáis como Charlo Con los Aldeanos Así que Es un poco Aguajeta Pero bueno Chicos Mirad Mi tono De notificación Que no lo habréis visto Mirad Mirad Os ha gustado Es de Cabra Loca 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 Pues bueno Chicos Se ha bugueado Chicos Se ha bugueado Se ha bugueado Bueno Yo creo que Hasta aquí Chicos Chicos Amigos Amigas Porque Si no Se da Mucho Trabajo Volver Así que Bueno Adiós Un poco Caquilla Revió Pero Lo ha Apoy Chicos